¡Huye, huye! ¡Ya llegamos! ¡Ah, caray! ¡Ah, me están esperándolo! ¡No! ¡No! ¡Ah! Voy a tener que romper esta madre. ¡Qué tesa! ¡Turbo Fostón! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostón. Yo soy Chad y continuamos la historia de Shakedown Hawaii con esta misión que nos dice este canal que tenemos que estar en la compañía de taxis. No sé por qué demonios. Pasamos apenas por una, este... por comprar una impresora y no sé para qué pero ahí estamos, ahí estamos. Continuamos esta historiecilla que cada vez se pone pues es un poquito más monótona pero siento que vamos a bien. Vamos a bien, ¿no? Entonces, ¿qué? Sí estoy aquí. ¿Por qué? Bien, bien, bien. Agarra uno de esos carros y recoge a un invitado especial. Ok. Ya soy su pinche empleado aquí, cabrón. ¡Chingo! Ahora resulta... ¡Ah, mira! Ok. ¿Qué onda? Vamos a llevarte al estudio... Ah, no. ¿Puedes llevarnos al estudio de televisión? No hay problema. ¡Vámonos! No hay problema, muchachos. Nosotros nacimos para conducir taxis, muchachos. Ya saben que somos muy buenos en esta onda de conducir cosas. Vamos a ir con... ¡Cuidado del mundo! Ahora resulta que no tengo que matar a nadie, muchachos. ¡Rayos! Si yo lo estaba haciendo con el cuidado y el amor del mundo. ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! Perdón, es que no recuerdo cómo manejar este estándar, muchachos. ¡Chinga! ¡Madre! ¡Oh, shit! ¿Qué pedo conmigo? Ya, ya, ya está. Ya está. Vamos a irnos tranquilos con cuidado de no asesinar a nadie. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¡Oh! ¿Qué estás mirando? Entonces tengo una llamada de... ¡Tu agente! Dice que... ¡Ah! Que se... Que se... Que hubo una... una sesión de fotos urgente. ¿Qué onda? Tenemos que llevarte para allá primero. ¡Hija de tu madre! Es que eso es lo malo, muchachos. Que agarra... Uno le da la mano y agarra en el pie. Son unas personas abusivas, demonios. Uno aquí... Haciendo... Lo mejor... Para no... Este... Quedar mal acá con el jefazo. Pero abusan de nuestro tiempo, muchachos. Abusan de nuestro tiempo. Vertebra era por allá, ¿no? ¡Allá voy! ¡Allá voy! Es que el jefe... El GPS estaba un poquito... Estaba un poquito dañado, ¿ah? ¡Quítate! ¡Demonios! ¡Chinga! ¿Qué no ves que tengo que llevar a esta señora acá, demonios? ¡Uy! ¡Hue la polis! Aguado, aguado, aguado. Ya llegamos, ya llegamos. Aquí está. ¡Qué era que la ch... Güey, es que también se meten en el camino. No importa que estaban en la chingada acera. Me vale madre. ¿Y qué no ven que viene un chingado carro y en vez de quitarse... Por un dem... ¡Ah! En vez de quitarse, carambas... ¡Viene un carro, chico! ¡Viene un pinche carro! ¡Muévanse, muévanse, chinga! Estamos en una ciudad caótica. Estamos en un desmadre de ciudad... ¡Con permiso, demonios! Puse mis direccionales. Tienes que estar al tiro. No puedes andar... ¡Mira, mira, mira, mira! Ellos no están en la acera. Están en la mera pinchorilla. Eso básicamente es parte de la carretera. Así que el problema fueron ellos. ¡Mira, mira! Esa señora está afuera. ¡Jade, su madre! Ok, llegamos. Llegamos ya. Agarra tus cosas y bájate de mi taxi. Ok, te esperan ahí. Vámonos, vámonos. ¡Ah, también! ¡Qué pedo! Pues vamos, vamos a ver qué chingados. Vámonos. ¿Habían visto que un güey se convirtiera en taxi de agua en tan solo segundos, muchachos? Porque yo no lo había visto, ¿eh? ¡Ahí estamos! Llegamos, vientos. ¡Ah, a la baraja! Oye, te ves maravillosa, cariño. Te ves maravillosa. Mientras, creo que tendré una mejor vista desde acá abajo. Eso, eso. Tómale fotos, muchachos. Tómale fotos. A ver, déjame prender la máquina de aire por ti. ¡Yuhuu! ¡Se fue al demonio! ¡Vámonos! ¡Písale! No sé qué demonios... No sé qué rayos fue esta misión, pero nos decimos de una persona. La dejamos a la deriva ahí en el océano. Ok, pues se abrió un espacio para... Para invitados. ¡Ah, ya sé lo que queríamos! Deshacernos de un invitado. ¡Ah, perfecto, perfecto! Ya entendí, ya entendí. ¡Ah, el Shack! Compren esta cosa de... ¿Cómo? ¿Qué es? Desintoxicación, ¿no? Ok. Un kit de desintoxicación por solo $49.95. En tu tienda más cercana. O demonios, llama aquí. Claro que sí. ¡Oh, esperen! ¡Eso no es todo! Parece que es un gran producto, señor. Estamos con este producto al full, esta línea de desintoxicantes y por suplementos de proteína y también energía... Digo, este... Bebidas energéticas, güey. ¡Eso es genial! Creo que tendré algo de ese limpiador para mí mismo, ¿eh? Así que vamos a ver qué tranza. ¿Cómo está ese desintoxicador? Detox Bob Bro, dice. Buena pregunta, realmente. ¿Cuántos días puedes vivir solamente con agua? ¡Eh, Gecko! ¿Cómo? ¡Tómala! Ya tenemos un nuevo producto en el aire. Vamos a esperar a ver cuántos minutos nos dura esta madre bien, porque seguramente nos va... Va a regresar y nos va a nadar en la madre. Va a decir, ¿sabes qué? Esta madre huele a caca y para nada me limpia el estómago. Todo lo contrario, me tapa. Llevo tapado desde la cuaresma, muchachos. Desde ahí veo. ¡Aguado, aguado! ¿Qué voy a pasar? Que tenemos misiones por hacer. Ya apenas acabo de ver las estadísticas, muchachos. Vamos a la mitad del juego, a la mitad. Así es que vamos a tratar de meterle con Tokio, Japón, para llegar al full, muchachos, al final. ¡Puta madre! Al principio fuimos por esta madre y no tenía un cable incluido. Ya saben, ¿no? Apple, ¿no? Ya saben. Y ahora que no tiene tinta, ¿vale madre? Que ya no tiene tinta, maldita sea. ¡Qué tranza! Ok. ¡Ey! ¿La tinta cuándo cuesta? Tres veces más que la maldita impresora. Eso es verdad, eso es verdad, muchachos. Exactamente, es un modelo de negocio, señor. Porque así puedes tener siempre tiendas de rellenos y eso es lo que cobras. De ahí ganas. Básicamente la impresora es un regalo. ¡Ay, hijos de su madre! Ya se le ocurrió una idea. Vamos a vender ahora pinches tintas para impresora. Ya saben, ¿no? En Hawái. ¡Ay, pinches madre! En Hawái hay muchas, muchas, este... Oportunidades de negocio, muchachos. Si quieren invertir en algo, Hawái es su opción. Vámonos, ya llegué. ¡Ay, cabrón! Aguado, poli, aguado. Que me pongo loco. Aguado. Ya, ya, pinches polis también se ponen muy cabrón. ¡Ajala, baraja! ¡Ajala, baraja! ¡Vámonos, vámonos! Que aquí espantan. Se voy, se va a morir, se voy, se va a morir, se voy, se va a morir, se va a morir, se va a morir. Ya se murió. Vámonos, vámonos. Con Superman, dijo Batman. A ver, ya llegamos. ¿Cuál es la tinta más barata que tienes? La más barata, eh. Ah, pues hay un kit para que lo llenes tú mismo. Eso suena como buena idea. Vamos a ver. ¡Eso! Vértebra, vértebra. ¡Ja! ¡Yes! Vientos, vientos, vientos. Eso. Venga, vamos a rellenar. Eso. ¡Rellenar! Eso. ¡Rellenar! Yo creo que esto hasta resulta más difícil, muchachos, que rellenarlo de... Más bien, esto resulta ser... ¡Ay, cabrón! Más difícil que rellenar uno de verdad, muchachos. Ahí está, 71% perfecto. Con eso tengo. Con eso tengo. Solamente quiero... Vente, vamos a llevarnos el monstruo rojo. ¿Cómo chingando? Solamente quiero unas cuantas impresiones. Tampoco necesito mucho, eh. Así que no hay problema. ¡No hay problema! Vámonos a dirigirnos a casa donde nos va a decir... ¡Ya, la tinta se acabó! Me voy a emputar. Voy a regresar a matar a todos los que me vendieron la tinta. Y después, pues ya, lo que Diosito quiera, ¿no? Que pase. ¡Ya regresé! ¡Vámonos! Ahí estamos. Vamos a instalarle que tranza e imprimir. Ahora sí. Confidencial. Mira, estamos imprimiendo un... Otra vez. ¡Ah! ¡Eso sí pasa, demonios! Que dice que detecta que es un autorefill, que no es una tinta original. Pero eso es pura jalada, muchachos. Es pura jalada. ¿Cómo demonios lo sabe? Es que ya están conectadas a internet, muchachos. Ya todos saben estas chingaderas. Ya bien, les dije que estaría emputadísimo por eso. ¡Ah, caray! ¡Vete! ¡Vete! ¿Qué te hice yo, cabrón? ¡Ah! Espérense, 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 espérense. ¡Aguado, aguado, aguado! ¿Qué rayos? Es que hace ratito me robé un carrito. A lo mejor fue eso, muchachos. ¡Oh, hijos de la chistosa! Déjame llevarme el cambiecito porque no cago dinero, muchachos. Ustedes lo sabrán. ¿Qué onda? Vamos a ganar su carro, ¿no? ¡Ah, a la baraja! ¡Aguado, aguado, aguado, aguado! ¡Reversón, reversón! ¡Aguado, quítate! ¡Quítate, hijos de su madre! ¡Aléjense, perros! ¡Aléjense! ¡Ah, carambolas! Me sentí como en una película, muchachos. Ya ven que de repente también ya en la vida real andan atropellando personas. Bueno, es bien, delincuentes, muchachos. ¡Ay, de su madre! Es que ya no puedo confiar en nadie. De repente un güey se pone bien loco. Pero yo voy como un paseo, muchachos. Yo voy como un paseo aquí tranquilamente. Eso. Eso, vámonos. ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Ya llegamos! ¡Ah, caray! ¡Ah, me están esperándolo! ¡No! ¡No! ¡Ah! Voy a tener que romper esta madre. ¡Quítate, sí! ¡Holy shit! ¿Qué pasó, hijo? ¿Ahora qué demonios? Esos sujetos. ¡Ah! Están tratando de matarme. ¡Ah, maldita sea! Te digo que es puro pinche problema. ¡Imprime con un demonio! Venga. Ya mandé como 500 impresiones. ¿Por qué esta cosa no está imprimiendo? ¡Púchale! ¡Púchale! Ahí. Suscribirse. Suscribirse para más tinta, hijos. Eso está muy cabrón. Eso está muy cabrón. ¿Cómo que voy a suscribir, demonios? Yo quiero imprimir. Quiero una impresora para imprimir. Con una chingada. Ya ven, les dije que iba a estar encabronado. ¿Por qué todos están poniendo esta jalada de la suscripción? No tenemos mucha opción, señor. Así que, entonces debemos de poner... Ah, no. Debemos de convertir mi dolor en ganancias. Así que vamos a ponerle un pedazo de precio a esta onda y vamos a entrarle al negocio. A comprar, chico. ¿Cuánto dinero tengo? ¡Tres millones! ¡Wey! Esto es... Es como comprar servilletas, muchachos. Es como comprar servilletas, demonios. Es más, ahorita voy a salir a comprar todo lo que encuentre. Ching, eso más. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué más encontramos, muchachos? ¿Qué más quieren? ¿Qué gustan de comprar? ¿Esta madre? Ah, no, este ya es de nosotros. Bueno, hay que ponerle lo de... Lo de las letras chiquitas, muchachos, ¿no? Para que vean qué trance. Este está bueno. Eso, para que les cueste la pinche tinta, muchachos. A webs, a webs. Clickbait también, como chingados, ¿no? Y de una vez compramos otro. ¿Cómo ven? Otro es... De una vez este. Uno chéreos, uno chéreos. Porque luego también está muy caro. Digo, tengo, soy putimillonario, ¿no? Mira, vamos a poner esta. Torre de oficina, chingue su madre. ¿Cómo no? Carambolas. Ya me hablaron, ya me hablaron. A lo mejor fue por las oficinas, yo creo. ¿Estás lejos? Federbottom acaba de llegar. Y se está poniendo a husmear en nuestros archivos. ¡Maldito Federbottom! ¡Ya voy para allá! Déjame ver si no llego en metro, porque luego es una pinche hueva. Mira nada más. Yo creo que sí llego en metro, muchachos. Hay que también, este... Tomar vías alternas, muchachos. Porque luego esto de andar en carro todo el tiempo, también jode, ¿eh? También jode las rodillas, muchachos. Es que aguado con el licuado. ¿Dónde estás? ¡Federbottom! ¡Ah, madre! ¿Ahora cómo? En la 7. En la 7 creo que llegamos más rápido. ¡Yay! ¡Se los dije! ¡Chinga! Ya voy conociendo la ciudad. ¡Ah! ¡Qué pichu madre! ¿Qué me ves, perro? Ahí está. ¿Qué onda, Feederbottom? Debido a los reportes de negligencia, no se ve muy bien. Ok. Aquí, así que... ¿Qué? Esos condominios que tienes solamente de Fibble Inc. O algo así. ¿Ya están circulando en el drenaje? ¿Algo así? Ok. Creo que no has encontrado suficiente evidencia. ¡Ah, sí! ¿En serio? No. ¿Qué? ¿Quemaste alguno de tus papeles? O algo así. La evidencia está en las paredes, en las tuberías, en el techo. O inclusive en las esquinas de... ¿De qué? En las esquinas que tu crew debe de cortar. Ahí está. Está por todos pinches lados la evidencia de que este güey anda comprando cosas a la mala, ¿no? Estás gastando tu tiempo aquí, señor. Fibble, nunca será tuyo. Ah, a la barraje. ¿Por qué me voy yo, güey? Estás en tu edificio. ¡Córrelo primero, güey! Está bien, está bien. Venga, vamos a comprar. Vamos a asegurarnos de que eso todo está bien. Venga, tenemos que darle en su madre a los negocios de... 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 De Federal Bottom, muchachos. Eso me agrada, eso me agrada. De andar de... 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 ¡Puerconio! De... ¡Aguante, señor oficial! Yo aquí me bajo. Todo bien, todo tranquilo. Y nada más... Como no tengo nada que... Nada más choqué, muchachos. Vete, ya me acabé esta madre. Como solamente choqué, se dan cuenta que no me hacen... Nada, mira. ¡Bip! Ahí viene este güey. ¡No! ¡Aguado! ¡Oh! ¡Oh! Me esperó pacientemente. Dijo, no, me bajo aquí. Este güey se arranca y valimos madre. Afortunadamente, tengo... Un carro deportivo, muchachos. Super auto. Con el cual me puedo largar, pero de volache. Verte, ¿verdad? Esto de manejar... O sea... ¡Ah! ¡Pero si ya estaba muerto! ¡Ya estaba muerto! Ustedes lo vieron, perros. Ustedes lo vieron, puercos. Vale, vale, hijos de su madre. Vámonos. Vámonos. Y ahora sí, podemos irnos tranquilos en paz. ¡Ching! Ando medio chueco con este pedo de manejar. Muchachos. ¡Qué pedo conmigo! ¡Permiso, permiso! Ya está, ya llegué. Déjame agarrar estos centavitos. ¿Por qué? Comprar un refresquín. Porque ya me hace falta. Ok, buenas tardes. ¿Cómo estamos todos disfrutando del momento? Perfecto. Bienvenido a las instalaciones. ¿Cómo te va, mi amigo? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué tratas de robar, mijo? Mira, te compro un refresco. Órale, mijo. Te compro un refresco para que no digan, ¿eh? Ahora tenemos que... Oye, pinche lugarzote. Con razón, este güey tiene el puro bar. Es una mansión, este pedo. ¿Qué onda? ¿Por qué traigo un papelito? ¿Tengo que poner papelitos, acaso? Hola. Buenas. ¿Trabajas aquí? Hay una fuga en los baños. Deberías de ver qué onda. Ok. Perfecto, perfecto. Nosotros tenemos el lugar. Vamos a ver cómo va la inspección de los sellos de las ventanas. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Ah, caray. Ok. ¿Tengo que tostarlas? ¿Cómo está ese pedo? Bueno, el chiste es que quemar esta onda, ¿no? Supongo. Ah, ya entendí. Es que el sellador de las ventanas es como plástico, ¿no? Supongo. Y yo nada más vengo a tostar esta onda. Oye, qué pasivo es este carnal, ¿no? Ah, me la tomó fotito. Qué pasivo es con las... Con las cosas. Este güey era como para que llegara y destruyera todo el pedo, pero también sabe que no es idiota. ¡Oh, demonios! Este maldito hotel. Las... A ver. Ah, ya la camarera, o algo así, dejó la puerta abierta y ahora mi secador se fue. Mi secador de cabello. Rayos, yo pasé como tranquilo. ¡Ey! Ese es mi secador. Todas las unidades. Tenemos a un ladrón aquí. ¡Oh, shit! ¡Corran! ¡Corran! ¡Aún nos escapa del hotel! ¡Yepi! Como Mario, mira. Pep, pep, pep. ¡Vámonos! Oye, andan muy pinches locos, ¿no? ¡Ah! ¡Para el papel! ¡Ah! ¡Ah! ¡No vas a sonar secadoras! ¡Esperen, hijos de su madre! ¡Vámonos! ¡Ámonos! ¡Huye! 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 ¡Hijo de su pinche madre! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Cuidado, cuidado! Esto solamente es buena prensa, muchachos. Para nosotros. Bueno, mala. Para Feather Bottom, muchachos. Porque hubo tiroteos. Hubo ladrones. Hubo todo ese desmadre. ¿Quién chingado se va a ir a querer meter a un hotel de esos cabrones? ¡Ven aquí, carrito! ¡Ven aquí! ¡Vámonos! ¡Aguado con licuado! ¡Qué bueno que me la... ¡Ay! ¡Qué bueno de andar viendo el mapa! ¡Me llevó a todos de corbata! ¡Perdónenme! ¡Perdónenme! ¡No lo hice! ¡No lo hice a propósito! ¡Huye, huye, huye, cabrón! ¡Huye! ¡Vate! Este poli nadie lo vio. Nadie lo vio el poli. ¡Este lado, este lado! ¡Vate, pate, güey! ¡Oh, ahí está! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, hijos de su madre! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Ah! Perdón, es que estaba un poquito ahí alterado, alterado. ¡Ahí está! ¡Ok! La construcción del resort de Feather Bottom, que pobremente lo hizo. La reputación también y el futuro del desarrollador de este sujeto, de este emporio como es Feather Bottom. ¡Está en riesgo! ¡Vientos! ¡Oh, esto es mucho mejor! Feather Bottom está tan pinche este apenado de sus ventanas todas horribles que se les mete el agua. Así que está tirando toda la propiedad por el daño a su marca. ¡Uh! ¿Qué te refieres con tirar? ¿A un dólar el hotel? ¿Un dólar y el hotel es nuestro? ¡Ah, poco! ¡Ah, jala, baraja! ¡Mira nada más lo más barato de la vida! ¡Démelo, démelo, chinga! Yo pongo ahí un pinche hotel cinco estrellas, carajo. Tú sabes, Feather Bottom es dueño de todo el hotel de la playa. Así que tú sabes cómo está esa onda, ¿no? Ok. ¡Oye, qué buen business! Se los dije, se los dije. Esto iba a estar, pero mal para Feather Bottom. Así que... Entonces vamos a ver qué tranza, qué tranza. Ok. Vamos a ver cómo está esta onda. Y vamos a quitar todo de sus manos. Así que esta es una estrategia a grandes... O sea, a gran plazo, muchachos, ¿no? Para adquirir toda su compañía de restauración. Algo así, una madre así. ¡Qué locos, qué locos! También, muchachos. Me salió más cara esta madre que su pinche hotel. ¡Vámonos! ¡Vámonos, tendidos! ¡Vámonos, reques! Y la contin... Que tal vez haya un poco de sospecha. Si continuamos con la compra de estas ondas que recién se acaban de desocupar, ¿no? Tienes un punto. Entonces debemos de utilizar una corporación de... ¿Cómo chingados, Shell? No sé. Bueno, una protección, vaya, ¿no? Corporación Shell. La compramos, que esa compre esa madre y ya nadie sabe qué tranza, ¿no? Ok. Bien, 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 bien. Bien, entonces, después de evaluar los otros hoteles, supongo que estaremos bien. ¡Yuuh! ¡Mira nada más! Aguanta. ¡Oh, pero me quiero llevar eso! ¡Eta no me hablen! ¡Ah, demonios! Feble está a punto de regresar a la cima. ¡Puedo sentirlo! ¿Y qué hay acerca de la revancha de Feathers Bottom, señor, eh? Ustedes sabrán que se viene. ¡Ay! Solo la revancha será de nosotros. Sus hoteles están a punto de estar en una nueva gerencia, digamoslo de esa manera. ¡Ah, le vamos a arruinar el negocio a ese cabrón! ¡Déjenme llevar esto, por favor! ¡Sí! ¡Policía, discúlpeme! ¡Yuuh! ¡Ablastarlos! ¡Pobrecitos, pobrecitos! ¡Vámonos al demonio! ¡Vértebra! Oigan, nunca he subido más nivel de... ¡Ay, cabrón! Del verde cuando está de policía, ¿saben? ¡Adiós! ¡Cuidado! Soy como Hal, muchachos. Cuando les dan en... El papá de Malcolm, cuando le dan su... Su... Que un dinero extra, algo así. Y se compra un tiempo para usar esta madre. Es lo más genial de la vida, muchachos. Aguado, 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 aguado. Que tengo que entrar aquí. ¡Bebe, bebe! ¡Oh, chet, 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 chet! Aguanta, ya. Aquí nadie me persigue porque soy un dueño de una multinacional bien cabrón. ¿Ok? ¿Qué es lo primero del itinerario? Bueno, pues... ¿Qué? La división de lentecillos... Está en contra de las cuerdas. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos que un chingo de cosas que hacer, muchas, para salvar nuestro imperio. También necesitamos... ¿Qué demonios hacer con la tienda de video? Güey, esa madre ya tírala. Pon, no sé... Un pinche... Una tienda de disfraces. No sé. Supongo que dejaría más, ¿no? Ok. Te lo dije. Esto del streaming video es una cosa que es solamente una moda. ¿Solo una moda? ¡Demonios, güey! Ya, pon el pinche... ¿Alguien se ha apoderado de nuestros viejos departamentos? Dejamos de venderlos en cuanto tengamos la oportunidad. Que no vamos a vender nada. ¿Squatters? ¿Squatters? Está dándonos una oportunidad ahí. Muy buen trabajo, equipo. Vamos a darle a Tomás. Ya por fin hay cositas que hacer, demonios. Vamos a rifarnos unas últimas misióncillas antes de que esto valga Madrid y nos metamos en un pinche problemón bien locochón. Ok. Y vamos a ver el resto de los hoteles de Feather Button. Ok. Estaré por ahí. No te preocupes, chavo. ¡No te preocupes, chavo! ¿Ya dónde hay? Oh, ok. ¿Qué tenemos que hacer aquí? A ver. Espérame. ¡Hola! ¿Qué pasa con nuestras ganancias, eh? Están empezando a vender lentes en línea sin nuestra marca de saludable. Y ya intentamos todo, señor. Por favor, es como mandar a nuestros clientes prescripciones erróneas para que compren lentes y todo nos vaya chido, ¿no? Ok, ok, ok. Entonces, ¿y nada funcionó? ¿Y cuál es el plan aquí entonces? Pues ya nos acabamos, eh. Oh, ok, ok. Entonces podemos vender lentes para el próximo eclipse, ¿no? Después de eso todo el mundo usará lentes que no necesitan a un buen costo, ¿no? Ah, ok. Hay que llevar entonces el marketing a ese ángulo, ok, ¿no? Y ponlo como una marca de lujo. No podemos. Estamos vendiendo las mismas cosas. Es más, están ensamblados en la misma fábrica. La misma fábrica, eh. Déjame ver, déjame ver. Ahorita, chingados, acomodamos. Ay, sí, 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 sí. Necesito que recojas... Eh, más bien que tomes un turno ahí en la fábrica de lentes, ¿no? Necesitamos tu experiencia. Pues para checar la... La... Esa capa UV de los otros lentes. Va, vale, vale, te tengo. No hay problema, no hay problema. ¡Venga! Ok. ¿Qué tranza con este... Con este lugar? Como que está medio pinche feo, ¿no? ¿A poco son los... Los... Los slums, muchachos. Llegamos al lugar así medio... Medio macabro de la ciudad. No, es lo mismo, sabes, que es de noche. Ah, qué loco. Ok. Prueba la de esta de comida. Perfecto. La llevamos a donde. Ustedes, díganme, señor GPS. Usted manda. Yo aquí estoy, nada más para seguir órdenes. ¡Ah, chingada madre! Demonios, pero si... Es que mi camión es grande, chinga, también ustedes. Carajo, vámonos, vámonos. Ya lo perdimos, ya lo perdimos. Perfecto. Es que ya me tengo que frenar. Ahora resulta que tengo que respetar el tráfico, muchachos. También así no se vale. ¡Quítate! Chingao, quiero ver es que aquí, güey. Ok, ajá, ajá. ¿Y ahora? Perfecto. Ya llegamos con esos güeyes. Ya llegó la camioneta de comida, muchachos. ¿Qué les vamos a servir? ¿Qué les vamos a servir? Oye, ¿por qué está dañada esta onda? Ah, ya ven. Es cortesía de la casa. Mi buen amigo. Así que puedo usar tu baño mientras en lo que estás agachándote tus taquiros. Perfecto. Voy a tu baño, chao. Voy a tu baño. Ok, vámonos. Encuentra la máquina de UV. Vértebra. Mira, ahí hay alguien tomando fotos, eh. ¿Ah, es por allá? Perfecto, perfecto. Ya sabía, ya sabía. Ah, caray. Vértebra. ¿Por qué ponen esto en las fábricas que no ven que es peligroso para sus empleados? Pero les vale madre la vida, ¿verdad? Bueno, está bien. Son compañías gigantes. Máquina UV. Ok, ya estamos hackeando el sistema. Hackeando el sistema. Ok, regresamos, regresamos. Corre, 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 corre. Yo creo que le pusimos menos UV, ¿no? Supongo. Oye, eso. Perfecto. Vamos, vamos. ¿Dónde está el baño, por cierto? Aquí está, mira. Vamos a echarles una firma para que de verdad digan que fuimos, ¿no? Que tal si no me huelen las manos limpias van a decir, hey, no fuiste al baño. Vámonos. Buenas. ¿Todo bien? Ahí nos vemos, chao. Nos vemos el próximo jueves. Con la comida. Voy a traer taquitos dorados la próxima vez que venga. Quítate, demonios. Tenía que llevarme la camionetita de comida. Quién sabe, ¿verdad? Pero a mí me gustó. Regresamos, regresamos. ¿Cómo están? Ya hice trabajo, muchacho. Ya todo está bien y tranquilo. Qué tranza. Así que la otra compañía estará fuera de negocios mañana. Así que tendremos más clientes de lo normal. Así que échale ganas. Es un win-win, ¿a poco no? Ganar, ganar. Uf. Ok. Estábamos a punto de llamar al optometrista. No importa lo que hayas hecho. Muy bien, muy bien. ¡Ah! Estos lentes no funcionan para nada. Bien, entonces ya nos decimos de otra. De otra, muchachas. Qué buena onda. Me siento, me siento inspirado. Me siento inspirado. Yo sé que vamos por buen camino. Vamos a comprar todo lo que podamos. Y chingue su madre de una vez. Déjame comprarlo. Chao. Déjame comprarlo. ¡Vientos! Yo creo, muchachos, que esta vez hemos hecho mucho por el día de hoy. Estamos acercándonos a lo que se viene siendo el final. Ya les dije, vamos al 50%. Pero bueno, vamos a adelantar unas misioncillas que, por ejemplo, las donde ven el signo de admiración en el mapa, son misiones como estas, donde tenemos que ayudar a nuestros negocios. Y ya después regresaremos a las misiones principales, que representan la letra M en nuestro mapa. Así que, muchachos, si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó. Yo soy Chad y regresaré mañanita. Mañanita con otro videíto, con otra serie, le daremos con todo a todo lo que se venga para después terminarlos y estrenar otra seriecilla, muchachos. ¿Cómo de molesto? Ya nos veremos, muchachos. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Gracias por ver. ¡Bye! ¡Quítate de Polibail!